Sábado, 20 de julio de 2013. Asunto inédito. 21 en el ciclo alternativo 20 en el ciclo biológico. 4 horas 53 minutos. Con una nueva piel de milpas y de frutos y pariendo a Zin Teod, el dios joven del país. Las lunas crecientes de su manto son como aquellas que conocimos en la serie de tapices Amun Seolte Ser, antes llamados de los sentidos. Pero Tlazolteot, que también es la diosa de la lujuria, se encuentra sobre el manuscrito o códice de la cruz padiano y todo ello sirve de olfato, el conocimiento más antiguo del rostro de la salud. Este manuscrito se conservaba en la biblioteca vaticana, primero porque fue un regalo, se cree, que del virrey Mendoza a Felipe II, que lo consignó a la biblioteca de El Escorial, siendo vendido más tarde al boticario de Felipe III, alcanzando a estar en posesión del cardenal Barberini, cuya biblioteca recabó en la Vaticana en 1902, redescubriéndose en 1929 por Charles Abston Clark y pasando a las manos del gobierno de México en 1950. Escrito por el indio Martín de la Cruz, médico indígena de Santa Cruz de Tlatelolco, en Nahual, y que tradujo Juan Bariano, indio de Xosimilco, el lector en el mismo colegio, que le puso el título Libelus de Medicinalibus Indorum Herbis, lo cual quiere decir, al ser traducido al latín, que el aprecio por los conocimientos de Juan de la Cruz era grande, en un momento en que la medicina indígena no había pasado a ser considerada, por el marco racional de la época, la medicina con la que los europeos se trasladaron al continente, una falsa medicina, en lo que la convertirá la imposición de la tradición galénico-hipocrática, ídola de Atri. Te decía yo ayer, y le decía al compañero peregrino el día anterior, que me parecen tremendamente útiles como herramienta del pensamiento crítico, estos ídolos del que ha venido a ser considerado como padre del empirismo, porque convierten la reflexión de uno de forma inmediata en un cedazo, por el que la arena y el agua se escurren y dejan al descubierto todo aquello que tiene el tamaño aceptable para ser observado como cosa. Yo he leído algo, todo lo que he podido, de este mural de Diego Rivera. El pueblo en demanda de salud. Pero nadie me ha ofrecido una versión aceptable del conjunto, de los árboles y de los soles, en los que yo acierto a comprender que lo que Rivera plasmaba era una fenomenología de la percepción, que había sido publicada por Merleau-Ponty en 1945, filosofía en la que el quiasmo es relevante, el ser es quiasmo, un ser que es ser. El ser es quiasmo, un ser que es ser. Pero aunque no fuera así, y ahora recayera en el problema del ídolo a tribu, primero, lo tengo presente, segundo, que explica que uno de los árboles tenga el mismo color del sol que ilumina el escenario del otro hemisferio y viceversa. El rojo anaranjado y el amarillo. Y por eso yo hablaba antes de un rostro de la salud. Porque distingo los contornos, la boca, los dientes, el olfato y los ojos. El órgano por el que advertimos la luz y de algún modo me recuerdan lo que sé que existe. La quiasma y el quiasmo al nivel del nervio óptico. Y que lo que estamos viendo, advirtiendo, es la misma cosa. Y por ello, cada operación del mundo náhuatl tendrá una correspondencia con las operaciones que se realizan en el mundo del seguro social, pero no así sus sociedades. Y cuando tuve que pensar a Mark Pachel, a Mark Pachel, y lo que me explicó, no fue solo el que tuviera mi ejemplo, el que produjo y reprodujo mi experiencia. Es que soy consciente de que él igualmente es cautivo de su trasfondo básico y del concepto interno de territorio y límite. No como una liebre que prefiere arriesgarse a ser atrapada por el depredador antes que atravesar los límites biológicos de su territorio, pero sí cautivo de los ídolos que pueblan su mente. Entonces, yo no sé la verdad cuál pueda ser, pero sé en cambio o a cambio. Cuando experimento lo que no quiero y lo que no me gusta que suceda. Y esa es la característica que compartimos la inmensa mayoría de nosotros. No saber lo que queremos, pero saber muy bien lo que no queremos. Y por eso siento que es en la que hay que basarse a la hora de ponernos todos de acuerdo. Y yo sé que, como dice el casero, parece que me he vuelto a ir por las ramas, pero yo vivo, por regla general, en una dimensión holística, los hechos y las cosas. Y sé dónde quiere ir a parar Pagel, aquel inglés, el amo del mundo, que no es más que otra forma de fundamentalismo. Entonces, se puede pensar que si todos habláramos una lengua común, una coine, el mundo solucionaría esos problemas y tratar de hacérnoslo creer. Pero yo digo que Sócrates hablaba esa coine y eso no lo salvó de los oídos de los otros. Odios de los otros, de los odios de los otros. Eso no lo salvó de los odios de los otros. Que no pensaba Samán como él. Y digo que yo hablo la misma lengua que mis vecinos. Y eso no nos hace entendernos. Así que no sé en qué mundo idílico vive Pagel, pero desde luego en la realidad no. Y además no le creo cuando explica que el lenguaje surge del intercambio de trabajo. Porque antes que el que tú sepas hacer puntas para flechas maravillosas. Y quieres asociarte con el que sabe hacer los mangos. Estará el que una mamífera quiso comunicarle sentimientos a su bebé y también a su hombre. Y a eso le gusta Pagel y le convenga a su teatro o no. Y al foro o caverna que le sustente. Buenos días, desde un cansancio muy grande, querido profesor. Que es que es evidente, ¿a que sí? Sí. Voy a leer ahora la nota de ayer por la tarde. Diecisiete horas de los siete minutos. Hasta el cuadro en Castrillón, soy consciente de que yo era esa alegría íntima de los caminos, de los momentos de cándida felicidad, que la experimentaba tintineante, como no soy capaz de recordar desde cuándo dejé de experimentarla. No empeoró en ningún momento el ánimo, ni al paso por Arvedales, ni por las escuelas, ni mientras subía a Pulide, aunque ahí ya el calor hacía estragos. Pero me decepcionó el tiempo que invertí en el kilómetro de desplazamiento extra, uno de ida y otro de vuelta, hasta esa área recreativa que yo recordaba, porque yo recordaba unas vistas inigualables, pero no estaban allí, ni tampoco como alguien me hablaba de ellas a mi paso por el cuadro la hora anterior. ¿Y qué sucede? Que de Pulide hay que tomar una carretera ardañosa, y eso significa que los seis kilómetros de asfalto, que mismamente desde ahí o en breve ya andamos por Cándamo hasta Valdemora, te los tienes que tragar igual, que si fueras por la Peral. Que si no llega a pararse conmigo aquel ciclista, igual el humor no me hubiera empeorado tanto, pero en Valdemora una señora, que se llama Honorina, me dejó sentarme a la sombra de su casa, y me ofreció lo que quisiera, que yo solo quise que me rellenara la botella de agua, que son muy amables conmigo siempre en ese pueblo cualquiera, y desde ahí a San Román, son poco más de cuatro kilómetros, que la pena es que hay que pasar todavía por una aldea pendiente arriba a las parrucas, que hay algo más allá de Valdemora, que todo lo que tiene Valdemora de amable, estos lo tienen Diosco y peor. Pero claro, carretera abajo descubres San Román, y estás bajando por una ladera un buen rato, igual de amable la gente que en Valdemora hay un lugar muy distinto, un cudillero sin mar, y que resulta que los peregrinos algunos, sé que pasan por ahí, y se quedan a dormir en el hotel, así que no sé, porque el encanto de San Román es el descenso por esa ladera, pero hay tanto asfalto, y es tan tedioso de soportar, desde Argañosa hasta ahí. Y el caso es que ni desde Avilés, ni desde Villaviciosa, ni desde Gijón, el camino merece apenas la pena, solo por momentos, y realmente, lo que hasta ahora yo he conocido a Asturias, la verdad es que no, en conjunto no. momentos puntuales únicamente, y asfalto todo el que puedas pensar, pero pasa igual conmigo y pasa con casi todo. Solo que, ¿qué pisos tenía de poder contar con ese recorrido hasta el cuadro cuando comencé a buscar la ruta? Ninguno. Tuve que ir encontrándolo, y que es lo que me anima. 17 horas 34 minutos. De ayer. 18 horas 34 minutos.